Una madre en lo primero que piensa en los hijos que más tiene cerca de su corazón Son los hijos que sufren, los hijos que están en cualquier dificultad Los tiene siempre en su mente y en su corazón Lo contrario al amor no es el odio, sino la indiferencia Jamás un hijo de Dios puede decir, eso no tiene que ver conmigo Lo que tiene que ver con Dios tiene que ver conmigo Elevamos nuestra oración por tantos hermanos que han terminado su vida Que han terminado el recorrido de su vida de una manera difícil, trágica Que nuestra oración todos juntos los abrace Gracias madre mía por llevarnos a Jesús Haznos más humildes, tan sencillos como tú Gracias a Jesús